Los cubanos se regocijaron este viernes por la exclusión de la lista estadounidense de países terroristas. Uno de los últimos obstáculos para que Cuba y Estados Unidos restablezcan las relaciones bilaterales. En La Habana la esperada decisión alegró a los cubanos. En cambio, los cubanos estadounidenses de Miami se debaten si la decisión valió la pena. Porque va a traer beneficios importantes para Cuba y en todos los aspectos. Va a traer beneficios económicos, pero también se va a conocer lo que es realmente la democracia. Pues yo creo que sí que está bien, aunque yo creo que no importa que la saquen o no la saquen. Yo creo que el terror sigue dentro de Cuba. El gobierno cubano no ha reaccionado a la nota oficial de Washington. Pero el presidente Raúl Castro dijo el 12 de mayo que Cuba y Estados Unidos podrían nombrar a los respectivos embajadores a partir de este viernes, cuando se expiraba el plazo legal para que Obama eliminara a Cuba de este listado. En La Habana los cubanos están felices. Sin embargo, no olvidan que quedan pendientes el levantamiento del embargo económico y la devolución de la base naval de Guantánamo.